¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y pues ahorita ya estamos de regreso de un muy buen viaje. ¿O cómo ves? Una señora aventura. Una señora aventura. Eso me parece adecuado para lo que pasó. Se vienen un montón de cosas buenas, así que les recomiendo que sigan la serie de videos que van a salir. Esto únicamente es un video informativo súper fugaz, así que pues échenle ganas, vean todos los videos. Los dos vamos a tener videos en nuestros canales y pues me despido, solo quería comunicarles eso porque estuvo bien, bien intenso y no van a creer todo lo que pasó. Así que pues nos vemos en los videos.